Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. En general, cielos despejados para la región. Va a entrar un frente frío por la frontera norte. Puede a nosotros traernos algunos cambios que ahorita le platico. Por lo pronto, vámonos a lo que ocurre en este viernes. Le cuento que en Río Grande el amanecer va a estar más fresco. Va a estar por los dos grados, aunque la máxima va a alcanzar los 26. Para Calera, espero el amanecer en uno. La máxima en los 19. Aquí con nosotros, como ahí está más poblado, no alcanza a bajar tanto la temperatura en la noche. Se queda en los seis. Eso sí, vamos a estar viendo viento a lo largo del día. De ese viento molesto de marzo que a veces tenemos, pues mire usted lo que vamos a tener. La máxima va a llegar a los 21 grados. Luego, con el paso de este frente, pues es que los amaneceres de sábado y domingo van a estar por los dos grados, aunque las máximas no se ven tan afectadas. Seguiremos con cielo preferentemente despejado, aunque iremos viendo algunas nubes a lo largo del día. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.